Hola amigos del Youtube, somos Creepy Heavy, y hoy venimos con un nuevo archivo de un mundo diferente, pero, antes de eso, desearía aclarar unas dudas sobre el post que hice en la página de Facebook, donde decía que la temporada se acababa en el capítulo 17, y es cierto, se acabara en el capítulo 17, la primera temporada contara con 17 capítulos y 5 archivos, los cuales los últimos 2 serán importantes para entender el final, por cierto, no se cuantas partes tendrá el capítulo 16 y 17, y se preguntaran, que pasara después que acabe la primera temporada, pues comenzar a la segunda, claro, no habrá ninguna variación en la salida de vídeos, se suben cada 3 meses, y se girara así por mucho tiempo esperemos, bueno, ya sabiendo eso, hay muchos que me piden una estrella perdida, pues, se ha quedado estancada en el capítulo 2, y no avanza, pues, y yo no se cuando saldrá otro capítulo mas, y es que en serio me cuesta escribirlo, pues, tengo que ver como una mujer escribirá su diario, cosa complicada, por supuesto podría escribir cualquier cosa, pero, eso no me gustaría, así que una estrella perdida, para los que se lo preguntan, saldrá cuando tenga que salir, bueno, últimamente he recibido muchos mensajes pidiéndome saludos, pues, ahora cuando escribo esto no tengo internet disponible, así que no puedo ver a quien le debo saludos, excepto a Kaneki Otaku que me envió uno un día antes de que escriba esto, eso lo recuerdo bien, y bueno, sé que no les gusta esto, así que pasemos ya al archivo, un mundo diferente, cuarto archivo, quizás una historia de amor. ¿Diario? ¿Es inicio de clases del último año de esta escuela? ¿No es que quiera terminarla ya? Bueno, en realidad sí un poco. ¿María ha llegado primera a la escuela? ¿Eso sí es raro? ¿No? Generalmente estaría Adán aquí. ¿Se podría decir, que eso esperaba? ¿Y con ella, no tendría nada que contar? Pues había pasado casi el total de días, que tiene estas vacaciones con ella. Ella solo dijo. ¿Y, que miras? ¿Es nuestro último año en esta escuela? ¿A lo que digo? ¿Se te ve algo emocionada? ¿Qué esperas de este año escolar? Ella respondió con su peculiar sonrisa. Bueno, si preguntas por eso, entonces sería tratar de ganarte en matemáticas. ¿A lo que respondí? ¿Entonces la mía será, ganarte por lo menos una carrera en educación física? ¿Nos miramos? ¿Nos quedamos callados por un rato? ¿Y nos echamos a reír? Ambos sabíamos que eso era imposible. ¿Entró otro chico de la clase? ¿No nos habíamos dado cuenta? Él solo nos miró con indiferencia, y se sentó. Ni siquiera respondió al saludo de buenos días que di. Y bueno, dijo María en voz baja. ¿Entonces será otro año así? ¿A lo que dije? Si no lo deseas así, entonces sabes qué hacer. ¿A lo que ella dijo? No seas tonto, no deseo eso. Además ¿Cómo piensas que quiero andar con personas que solo se fían de prejuicios? ¿A lo que dije? No creo que sea eso. Yo creo que es cultura. ¿A lo que María dijo? Y ahí vas otra vez, déjalo en prejuicios. ¿A lo que dije? Bueno, los prejuicios vienen de la cultura. Así que, si, es para este caso igual. Adán llegó. Por lo que se ve tiene un uniforme nuevo. Me saludo, y yo lo respondí. El sujeto que había llegado antes chito en forma de queja. Personas estúpidas pensé yo. Y Adán, dijo. ¿No hay nada peor que eso? ¿A lo que dije? ¿Acaso lo dije en voz alta? En mi cabeza solo decía, que eso lo había pensado. Adán dijo, decir que. ¿A lo que dije? ¿Nada? ¿Por qué dijiste no hay nada peor que eso? Y él dijo, que me veía algo pensativo. ¿Y que si hacía eso era porque pensaba algo complicado? ¿Que más tarde lo comentaría? ¿Y que se perdería por no entender? ¿A lo que dije? ¿No es eso? Al parecer mi mente me pasó una mala jugada, ¿es todo? A lo que él dijo. Bueno, eso es nuevo en ti. El otro sujeto, chito más fuerte. Se levantó. Y salió del salón. Aún era temprano. Pero apuesto que ya hay algunas personas en el pasillo. Esto fue mejor para nosotros que para él. Adán dijo. Bueno al parecer este año también será así. ¿A lo que dije? No importa, Adán dijo. Bueno, como sea. Ya me he acostumbrado a esto. Nos la pasamos conversando todo el día. Antes de la ceremonia de inauguración del año escolar. Ya saben, presentar a los profesores. Las nuevas normas que tendrá esta escuela. Y todo lo demás. Entramos a clases introductorias. Hasta la hora del reposo. ¿Terminamos? Tome mis cosas, y salí hacia la dirección. Tenía un permiso de mi madre. Sí, un permiso en el primer día de clase. Es raro, lo sé. Pero, órdenes de mi madre, y el médico. Y es que esto no pasara si no fuera algo de urgencia médica. Y es que al parecer tengo un pequeño problema de vista, con mi ojo derecho. No me falla la vista. Pero en ocasiones siento que me punzara. Y una cita médica pagada, es algo a lo cual no puedo darme el lujo de gastar. Bueno, tome el autobús hacia la casa. Camine un poco hasta ella. Llegué, y ahí esperaba mi madre. Si se podría decir que soy un poco mimado por ella. Tomamos el bus hacia el hospital. Entramos, subimos hasta el quinto piso de este. Sí, este era un hospital muy grande. La gente caminaba y corría por todos lados en el primer piso. Pero, aquí todo es tranquilo. Entré a mi cita. El doctor me revisó los ojos con una linterna. Sí, quemaba un poco. Aunque la descripción mejorada sería picaba. El doctor dijo, que no veía ningún problema. Pero que por seguridad íbamos a hacer una revisión. Y lo que me estaba haciendo que era un juego de niños o qué. Bueno, no dije nada. Y respiré hondo. El doctor me dijo que me siente en la camilla. Tenía un aparato sobre esta. Me dijo que no me moviera. Y me puso algo en el ojo para evitar que mis párpados se cerraran. Me echo unas gotas en el ojo, y él dijo. ¿Esto es raro? ¿La mayoría se desesperan en este proceso? ¿Eres un joven valiente? No respondí su comentario. No tenía por qué hacerlo. De hecho, odiaba ese tipo de comentarios, de personas que no me conocían. Sí, era un poco amargado lo sé. El doctor movió la camilla hasta que mis ojos estuvieran alineados a la luz de ese aparato. No. Estuvo fastidiándome esa luz por más de un par de minutos. Hasta que el doctor dijo. No le encuentro el problema. Movió la camilla, después de haberme sacado el aparato y haberme echado un par de gotas más. Dijo, que quizás esto sea por causa de cansancio. Así que le recomendó una óptica a mi madre. A lo cual, salimos del lugar. Mi madre decía. No puedo creer, he tirado dinero. Se nota que ese doctor, sabía lo que te pasaba pero aún así hizo la prueba para sacar dinero. A lo que dije. Mama, hace tiempo que ya no siento eso. Quizás si era de cansancio, y ya pasó. A lo que dijo. Quizás. Pero, si las sigues teniendo. A lo que dijo. Avísame, no quiero que dañes tu vista solo porque no quieres llevar puestos unos lentes. A lo que dije. No es nada de eso. Ni siquiera me importa llevarlos. Nadie lo notaría. Y los que lo notaran, no les importaría. Solo sería, un simple comentario. Y un par de risas juntos, y no pasaría a mayores. A lo que ella dijo. Entonces mantenme al corriente. Después de eso nos dirigimos hacia un supermercado cerca de aquí. Compro cosas para hacer una torta de fresa. Digamos que mi madre, es alguien apasionada a los dulces. Y mi padre siempre supo complacer sus caprichos. Y él siempre le decía. Leticia, ¿puedes comer todo lo que sea? ¿Y sigues viéndote como la mujer más hermosa que he conocido? Sí, mucha información creo. Pero es verdad. Podía comer en grandes cantidades, y nunca subía de peso. Era realmente envidiable. Terminamos las compras, y llegamos a la casa. Al parecer no había hecho la comida. Y espero que el almuerzo no sea solo el pastel. Así que subí a mi habitación. Era grande. Mi hermano, no estaba aquí hace mucho. Y no sabemos casi nada de él. Excepto en navidad que viene a visitarnos. Así que cuando se puede, Jim, ¿se puede quedar aquí, para pasar el tiempo un rato? Bueno, ¿se podría decir que me cambié a la ropa habitual que tengo de diario? Unas sandalias muy cómodas. Y un polo flojo de por ahí. Bajé para almorzar. Pues, era la hora del almuerzo. Y ahí estaba. ¿Sabía lo que hacía? ¿Y sabía lo que me iba a pedir? Ella dijo con su sonrisa que toda madre tenía. Si deseas comer algo te esperas al pastel. O en el refri hay comida que puedes calentarte. Tome un respiro y encendí el microondas. Ya que no me quedaba más que otra. Terminé de almorzar, y ya sabía que tenía pastel para la cena. A mi padre también le gustaba el dulce. Aunque yo sea un poco más de salado. Mi madre se salió con la suya otra vez. Pensé reflexionando en mi habitación. Y es que no había otra cosa más que echarse a descansar. La computadora ya no me llamaba mucho la atención. Y los libros de la estantería ya me los había leído. Así que como no quería pastel todavía. Me eché a dormir. Uno de los placeres de la vida que me permitía. Llegó la noche. Comí pastel, como siempre. Y como siempre mi padre aún no llegaba del trabajo. Me pregunto cómo me había ido en la escuela. A lo que respondí. Un clásico primer día de escuela. Nada diferente. Y según parece el año será igual. Mi madre dijo. Bueno solo intenta hacer más amigos. A lo que dije. Gracias, pero creo que tengo los suficientes. Al menos por ahora. Terminé mi comida. Dí las gracias, y salí de la mesa. Mi madre dijo. Te toca lavar los platos. A lo que dije. No, recuerdo haberlo hecho ayer. Hoy te toca a ti. A lo que dijo. Entonces, intenta no dormir toda la tarde. Verte así con esa edad. No es nada saludable. A lo que dije. Bueno, si quieres correré en las mañanas. A lo que ella dijo. Olvídalo. Y yo subí a mi habitación, esperando otro gran día. Martes. 6 de marzo. Creo que me he levantado más temprano que lo de costumbre. Me aliste en poco tiempo, como siempre. Me hice el desayuno. Y tomé el bus hacia la escuela. Ayer, la pequeña riña con mi madre, hizo que no me despidiera de ella. Llegué hasta la escuela. Subí hasta mi salón. Y abrí la puerta. Era muy temprano, como para que alguien estuviera en él, o en el colegio. Aunque, ahí estaba. Una alumna. Nunca la había visto antes. Al menos a una silueta así de espaldas. Y como ella, no me ha visto todavía. Sería mejor saludarla. Espera que ignorara mi saludo. Pues, sospechaba de que era de otro salón, y ya conociera mi relación de amigos con Adán. De hecho, todos lo saben. Pero ocurrió algo que yo no esperaba. Ella, me devolvió el saludo. No me ignoro. Ni siquiera hizo una queja de disgusto. Y pude ver su cara. Ojos verdes, cabello negro, lacio. Para ser preciso, tezclara, pero no demasiada como para que se notaran las venas en alguna parte de su cuerpo. ¿Cómo? Me dijo buenos días. Me senté, sin seguir la conversación. Quizás me saludo. Pero, ¿es posible que le molestes y le hablo? ¿A lo que ella dijo mientras estaba sentado? ¿Acaso, esta es tu aula? A lo que respondí que sí. A lo que ella dijo en forma de pregunta. ¿No te has confundido? A lo que respondí. No que yo sepa. A lo que ella dijo. ¿No te vi ayer? ¿Cómo es que sabes que este es tu aula? A lo que digo. Bueno, pues porque sé muchas cosas que aquí pasaron. A lo que ella dijo, ¿cómo cuáles? Señale al pizarrón. ¿Ves la fecha de 17 de mayo, de hace dos años? Lo hizo la profesora de álgebra al momento de confundir, plumón indeleble con plumón de pizarra. Ella dijo. Bueno, ¿eso explica algunas cosas? ¿Entonces creo que este no es mi aula? A lo que dije. ¿Es probable? A lo que ella dijo. Bueno, me supongo que eso es lo malo de ser nueva. Cuando estaba a punto de salir, ¿entra María al aula? A lo que ella la saluda. ¿Eso fue algo que no me lo esperaba? Ella dijo. Bueno, creo que hay alguien más que llega temprano. Sí, no me gusta cuando no sé lo que pasa a mi alrededor. Es irónico, pues, ¿suelo ignorar las noticias? Ella, dijo, pensé que este no era el aula. A lo que María dijo. Al parecer te confundiste. Ella dijo, si es al parecer hay otro nuevo más. A lo que María dijo señalándome. ¿Ese? Él está aquí desde antes que yo. A lo que dije. Por si no lo saben, estoy aquí, y puedo escuchar lo que dijo. A lo que ella siguió su conversación como si nada hubiera pasado. Diciendo. Déjalo es algo raro. ¿Raro yo? Mira quien lo dice, pensé para mis adentros. A lo que la nueva dijo. No creo que sea raro. ¿Solo es algo? ¿Paro ahí? Sí, la conversación no me gustaba. Pero, intentaba quitar mi cara de disgusto. María dijo, déjalo así. Es algo más que raro. Quizás porque no tienen novia. A lo que dije. ¿Y tú tan? Y en ese momento recibí el impacto de la cartuchera de María. Hacia muecas de que no lo dijera. Creo que en ese momento, se me dibujó una sonrisa que no podía contener. María estaba pidiéndome un favor. Y prácticamente estaba en mis manos. Pero el echarlo a perder ahora no valía la pena. María no ha tenido una amiga aquí antes. Así que le seguí el juego, y no dije nada. ¿De alguna forma María hizo salir a la nueva que no se presentó? No sé a dónde salieron. Eso no importa. Quizás es. No, no lo creo. Adán, ingresa al aula. ¿Me ve? Se detiene un rato. Me dice, ¿te ves algo distinto? A lo que dije, ¿no es nada? Solo conocí a la nueva. A lo que él dijo. Bueno, ¿ya tuviste el gusto de conocerla? Al parecer los chicos del salón están un poco ansiosos. A lo que dije, ¿tenemos 15? Bueno tú 16. No creo que es edad para eso. A lo que él dijo. Pero no me digas que no piensas así de alguna persona. A lo que dije, ¿no habría por qué hacerlo? Él me miró, y dijo. No es cierto, no creo que no te atraiga a nadie. A lo que dije. No creo que hasta ahora solo es así. A lo que Adán dijo, ¿cómo así? A lo que dije. Pues así, y quiero que las cosas estén así por un tiempo. Creo que es más pacífico así. A lo que dijo. Y la nueva, al parecer habla con María. A lo que dije. ¿Crees que será un problema? A lo que Adán dijo, ¿un problema? Porque lo ves así. A lo que dije. Cuando sepa que nadie nos habla, hará lo mismo. Y María estará triste. A lo que él dijo. Creo que ella lo sabe, pero aún así lo intenta. Tú deberías hacerlo también. A lo que dije. Bueno, no hay ningún chico nuevo. Y prefiero tener pocos amigos. A lo que Adán cambió la conversación por la de un videojuego. Ya me lo había jugado. En verdad un buen tema. Pero así se nos pasó la hora. Las clases terminaron, y llegó el receso. Una manzana es lo clásico que traía para estas ocasiones. Y siempre la comía, en el último piso de este centro. Creo que me gusta estar apartado de todo. Bueno, las clases fueron fáciles. Pues así son al inicio. Y todo lo que nos enseñan, lo hicieron el año pasado. Aunque sea así, me siento aburrido haciendo esto. ¿Cómo he encerrado en esto? Termine mi manzana. Tire el resto al tacho, y entre al salón. El tiempo todavía no se había acabado. Sabía que no hablaría con nadie. Adán salía, y aparecía al final del receso. Es imposible que yo lo encuentre. Un misterio que he querido resolver desde que lo conocí. De la nada. Una voz diciéndome. Oye, ¿en serio desaprovecharás este tiempo? Ni siquiera leerás algo. ¿No era la voz de María? ¿Era la de la nueva? A lo que ella dijo, al ver que asomaba mis ojos. Entre los brazos cruzados, que estaban apoyados sobre mi pupitre. Viéndola. ¿Acaso no tienes algo mejor que hacer? A lo que dije, no. Nada por el estilo. A lo que ella, dijo. ¿En conclusión estás libre? ¿A lo que dije? En conclusión, en forma de pregunta. La mayoría de jóvenes no usa esa palabra a menos que no estén en una clase, o en un examen. Pero, no, no estoy libre. Aunque no lo creas, estoy pensando. Ella dijo. ¿Pensando en qué? ¿A lo que dije? ¿Hay cosas que mejor no hay que decirlas? ¿A lo que dijo? ¿Sólo lo haces para excusarte? ¿Excusar, es una palabra poco hablada? ¿En realidad, no te importaría hablar con palabras más simples? ¿Por lo general, no me gustaría que tarde o temprano, no entienda alguna palabra? Ella dijo. ¿Alguna vez has hablado con alguna persona que no te entienda? ¿A lo que dije? ¿En qué sentido? ¿En cualquier sentido? ¿A lo que dije, muchas veces? Creo que los chistes que nadie me entienden serían un caso muy seguido. ¿A lo que ella dijo? ¿Y qué piensas en esos momentos? ¿A lo que digo? Pues, no sé, simplemente que no me entendieron. ¿A lo que ella dijo? ¿Es algo más complicado que eso? Creo que la última pregunta estuvo mal formulada. ¿La cambiaré, ah? ¿Crees que es tu culpa que no te entiendan? ¿A lo que digo, creo que sí? ¿Crees, pero no te has puesto a pensar? ¿Recibimos la misma educación? ¿Los mismos conocimientos? ¿Los mismos temas a estudiar, y no me entiende? ¿Ahora de quién piensas que es la culpa? ¿Tú ya o la de ellos? ¿A lo que dije, levantando la cabeza para prestar más atención a la conversación? Pues no. ¿Es mi culpa? Creo que la mejor respuesta sería esta. ¿Nos basamos en que todos recibimos los mismos conocimientos desde pequeños? ¿Sin embargo nunca es igual? ¿Usar palabras rebuscadas significa demostrar tener un amplio conocimiento? ¿Sin embargo no sirve si no sabes a quién te refieres? ¿A lo que ella dijo? ¿Entiendo? ¿Creo que no pude hacerlo mejor? ¿Mi nombre es Sora? Dijo extendiéndome la mano. ¿En mi cabeza solo pensaba? ¿Qué tipa más extraña? ¿Sin embargo, me caía bien? ¿Hizo que dejara de estar durmiendo, solo para distraerme un rato? ¿Le extendí la mano, ella la tomó? ¿Por no decir que la sujeto? ¿Mientras decía que me llamaba Fran? Bien, Fran no creí encontrar a alguien así aquí. Pero, ¿hubo un error? ¿Cuando intentes explicar a una persona algo? ¿Intenta no bajar tu posición, ni hacerte ver como alguien inferior? ¿Soltó mi mano? ¿A lo que respondí? ¿Por qué dices eso? ¿A lo que ella dijo? Bueno, pensé que no te habías dado cuenta de lo que dijiste. ¿A lo que dije? ¿Lo hice, momentos después de que salió de mi boca? ¿A lo que pensé? ¿No dijo nada sobre mi nombre? Por lo general siempre se confunde con Frank. Ella dijo, ¿y bien Fran? Según sé, ¿no eres muy comunicativo? ¿A lo que dije? Creo que no. Pero, ¿puedo hacerte una pregunta? Ella dijo, claro. ¿A qué debe tan inesperada atención hacia mí? ¿A lo que ella dijo? En la mañana me di cuenta que se podía sacar una buena platica de ti. ¿A lo que dije? ¿Y eso es todo? ¿Le hablas a una persona solo porque crees que se obtendrá una buena conversación? ¿A lo que ella dijo? Pero, si conversar es lo que los humanos tenemos para comunicarnos. ¿No es un simple acto? A tal majestuosidad se le puede llamar arte. ¿A lo que dije? ¿Arte? Pues creo que te equivocas. ¿Soy malo en lenguaje? ¿A lo que dijo? ¿Pero se nota que has leído muchos libros? ¿No creo que no hayas aprendido de ellos? ¿A lo que dije? ¿Soy algo diferente? ¿Y como sabes que he leído muchos libros? Ella dijo. Pues tu respuesta. ¿Otra persona me hubiese ignorado cuando dije? ¿Alguna vez has hablado con una persona que no te entienda? ¿Sin embargo? ¿Decidiste responder? Dime Fran. ¿Qué te hizo responder? No sé cómo lo hizo. Ni cuándo. Pero, el interrogatorio se fue hacia mí. ¿Es como la revelación de encontrar al genio? ¿A lo que dije? Creo que no es la palabra que busco. Pero diría curiosidad. A lo que ella terminó, diciendo. Curiosidad. Curiosidad de saber qué pasaría si respondo. La curiosidad, de saber quién es esa persona que me ha hablado de la nada. ¿O es la simple curiosidad banal? Estaba algo confundido. Así que dije. Creo que es la curiosidad por saber qué pasaba. A lo que ella dijo. ¿Lees historias? Pensé que eras más de libros de biología y esas cosas. Solo pensé, me pregunto cómo habrá llegado a esa conclusión. ¿Está acertada? Pero no me esperaba que una persona así, con tan pocas palabras averiguara mucho sobre mí, tan rápido. Al menos que yo no se lo he dicho directamente. ¿A lo que dije? Bueno, creo que me siento un poco interrogado con tus palabras. ¿A lo que ella dijo? Sincero, así que ese eres tú. Discreto, sincero, callado. ¿Lees libros de historias? ¿Alguien poco común? Me supongo que te gusta lo dulce y el café. ¿A lo que dije? Error. Bueno, un error parcial, ¿no te equivocaste en todo? Me encanta el café, pero tengo preferencia a lo salado. ¿A lo que ella dijo? Bueno, ¿no se puede acertar en todo? Si no, no sería divertido. ¿A lo que dije? Interesante. ¿Qué hay detrás de la chica preguntas? ¿A lo que ella dijo? Oye, la que interroga con preguntas que nada vienen al caso aquí soy yo. A lo que digo, lo siento, ya me robe la idea. Déjame ver. Curiosa, directa. No muy sincera, por su forma de hablar debe de leer, libros de casos policíacos, junto con un poco de filosofía. Sin dejar pasar las demás ciencias. Sin embargo odias las matemáticas, ¿y te gusta el café y lo dulce? ¿A lo que ella dijo? ¿A qué viene todo eso? ¿A lo que digo? Bueno, ¿es un análisis de todo lo que escuche? ¿A lo que ella dijo, y cómo estás seguro de eso? Bueno, ¿sobre lo dulce y el café? ¿Uno siempre suele confundir los gustos de otros con sus mismos gustos? ¿Sobre los libros? Pues de la forma en la que hablas. Lo curiosa, y directa es subjetivo. Así que depende de quién lo vea. Por lo general, el que lo escuche, piensa que realmente lo están entendiendo, aunque no sea así. Ella dijo, subjetivo. Interesante. Así que añadiré algo más a tu lista Fran. ¿A lo que dije? Adivinaré, contraproducente. Al parecer se quedó helada. Paralizada, al adivinar su palabra. ¿A lo que ella dijo? ¿Y cómo lo sabías? ¿A lo que dije? Bueno, no soy tan bueno en esto. Pero, pensé que si te hacía algo que había dicho que no me gustaba, dirías contraproducente. Así que la palabra subjetivo, fue la cereza sobre el pastel. ¿A lo que ella dijo? ¿No mentías al momento que dijiste te lo robaste? ¿A lo que respondí? ¿Es una buena respuesta? ¿También quieres que agregue contraproducente a tus rasgos? ¿A lo que ella dijo? ¿No pensé que en realidad encontraría a una persona así? ¿En realidad eres oro? ¿A lo que dije, oro? ¿A qué te refieres? ¿Es uno más de tus juegos? Ella dijo, ¿juegos? ¿Te dije al principio que esto era un arte? Sonó el timbre del término del receso. Ella dijo, ¿no creas que esta conversación ha terminado? Por supuesto respondí un sí con una sonrisa. No sé qué es lo que había pasado, si era bueno o malo. Pero me gustó. Como si hubiera deseado, tener una conversación así antes. La clase se hizo desesperante. Ya no era lo que quería escuchar. Al parecer, Sora se está dando cuenta que la mayoría de los de este salón, y colegio, ni siquiera nos saludan. Sin embargo, no. Hay un chico que últimamente me está mirando demasiado desde el término del receso. Me pregunto si le habré hecho algo. ¿Terminaron las clases? Y no esperaba la hora de echarme a dormir un poco. Porque por alguna razón me sentía cansado. Sora se fue, así que me quedé a solas, con María, y Adán. María dijo que se haría tarde, y Adán tenía la costumbre de quedarse viendo el pizarrón un rato más. Así que decidí salir a tomar el bus. No tenía hambre, ni nada. Solo pensaba en llegar a dormir un poco en mi cama. Momentos antes de que decidiera bajar las escaleras del segundo piso. Sentí un brazo ahorcándome. Como asfixiándome. Otro, me golpeó en el estómago. No sé si fue reflejo. Pero di una patada a la nada, y por suerte golpeé sus testículos. Lo oí gritar de dolor. Pero mi voz no se escuchaba. El chico de atrás dijo. Esto es por hablar con personas que no debes. Y si, no es la primera vez que me golpean, por hablar con otras personas de aquí. Pero, no pensé que por hablar con la nueva me causaría problemas. Es verdad, Adán me dijo que había llamado la atención de muchos chicos. Fue estúpido de mi parte quizás. No, quizás de la suya. Empujó a la persona hacia atrás obligándolo a entrar en el aula, y caerse de espaldas. Pero, aún así, no me soltaba. Esto ya se pasaba de una simple amenaza. Otro chico más me patea. No tenía tiempo ni para gritar. Veo a Jean entrar al salón. El sujeto me deja, y el otro también. Sí, Adán sabía pelear. Recuerdo haber salido de varias así por él. En solo se los quedo mirando, mientras yo recuperaba el aire. Dijo. ¿Estás bien? ¿A lo que dije? Sí, no es más que una raya más al tigre. Él dijo. Y bien, ¿qué ha pasado aquí? Los otros dos dijeron. Nada, una conversación casual. Lo dijo acercándosele. Mala idea. A Adán no le gusta eso. No le gusta que jueguen con él de esa manera. Al menos si no le tienes mucha confianza. Lo tomó del cuello, exactamente de la manzana. Y dijo apretándosela suavemente. Escucha esto. No vuelvan a hacer eso, ¿me entienden? Como tú lo has dicho es solo una plática. Así como la tuya y la mía. Y si sigues con esto, o nos acusas de algo. Todos sabrán lo que pasó aquí. A lo que el otro dijo. ¿Y qué pasó, antes de dar un grito seco? Por el golpe de la rodilla de Adán en la entrepierna. El chico cayó. Y el otro salió corriendo. A lo que le di las gracias. A lo que él dijo. Daré las gracias, al profesor que tuve que quedarme para entender su clase. Sin embargo, ¿por qué pasó esto? A lo que dije, una cosa sin importancia. A lo que él dijo. Nadie golpea por una cosa sin importancia. A lo que dije. Pues fue por hablar con Sora. A lo que él dijo, con la nueva. Ella los mandó. A lo que dije, no lo creo. Creo que actuaron a base a sospechas. A lo que Adán dijo. Solo traerá problemas. Primero María y luego tú. Será mejor que tengan cuidado con ella. No les hará nada. Pero los demás a ustedes, sí. Sin embargo, es su decisión. A lo que dije. Llevas las cosas muy lejos. A lo que él respondió. Y tú eres un mentiroso. No que no te gustaba la chica nueva. A lo que dije. No me gusta. Solo que dio un buen tema de conversación. Él dijo. ¿Así cuál era? Claro si se puede saber. A lo que dije. Un interrogatorio. Sí, Adán es a una de las personas a las cuales le podía contar todo. Él se lo había ganado con los años. A lo que dijo. Bueno, como tú digas. Que tengas un buen día. Y se fue. A lo que dije. Espera, te acompaño hasta el bus. A lo que él dijo. Está bien pero primero pasaré por una heladería. ¿Una heladería? Él dijo. Si un helado. Me gusta porque es el único que tiene el sabor que quiero. Mire mi bolsillo. Y un helado si podía pagarlo. A lo que dije. Te acompaño. Es lo menos que puedo hacer para pagarte por lo que has hecho hoy por mí. A lo que dijo. Es muy amable de ti Fran. Pero presiento que quieres llegar a tu casa a dormir un poco. No me gustaría que no lo hicieras por un capricho mío. A lo que dije. No. Quiero comer helado. Digamos que algo frío, es bueno antes de dormir. Al menos para mí sí. A lo que dijo. Si eso es lo que quieres. Y empezó a bajar las escaleras. Eso me hizo comentarle. Oye Adán. Tus padres se encuentran en Perú. A lo que él dijo. No, al parecer salieron por trabajo al Brasil. Pero, regresaran dentro de un par de días. Los padres de Adán eran adoptivos. Digamos que no podían tener hijos. Y que más interés en tener, uno con un color de cabello muy peculiar. Llegamos a la heladería. Pedí un helado de queso, y maracuyá. Y, Adán pidió dos bloques de helado de queso. Después de eso, salimos. Y nos dirigimos al bus. Lo mismo de todos los días. Comida en el refrigerador. Mi madre había hecho otro pastel. Lo único nuevo era el sueño que me invadía. Miércoles. 7 de marzo. Por alguna razón, me he levantado más temprano de lo normal. Todavía es muy temprano. Así que alistarse sería en vano. Pero no tenía nada que hacer. Así que lo empecé a hacer. Ya cambiado, y todo listo. Decidí hacer un buen desayuno. Ya tenía mucho tiempo. Había algo de carne, y huevo en el frigider. Es posible que no lo utilicen. Así que me preparé un café, y hice un encebollazlo con lo demás. Deje, lo justo para mi madre. Y empecé a desayunar. Encendí la televisión de la sala. Pues, era mi lugar preferido para tomar el desayuno. Aunque a mi padre no le gustaba que comiéramos en ese lugar. Terminé, y aún era temprano. Pero, no lo suficiente como para no poder salir a la escuela. Es miércoles, y desde este día. Empiezan a realizar las clases recién. Así que salí de la casa, tomé el bus. Y llegué al colegio. Antes de entrar pensé. ¿Por qué tomé café? No tenía planeado hacer eso. Y ahí estaba Sora, sentada. ¿Esperando algo? Tal vez me estaba esperando. Tal vez, estaba aburrida, y esperaba a cualquiera. No importaba. Al menos, no a mí. A lo que salude. Y ella sin responderme el saludo, dijo. ¿Acaso has tomado café en el desayuno? A lo cual dije sentándome. ¿Cómo sabes eso? A lo que ella dijo. No lo sabía, te estaba preguntando. A lo que dije, acomodándome. ¿Y a qué viene esa pregunta? A lo que ella dijo. Bueno, es extraño. Hoy no quería. Pero sin embargo tomé un poco de café. A lo que dije. Sin embargo, eso no explica la pregunta. A lo que ella dijo. ¿Acaso no has dicho algo? ¿O te has preguntado algo, y terminas haciéndolo sin querer? A lo que dije. ¿A qué te refieres exactamente? Ella dijo. ¿Qué hechos que en realidad no planeamos? ¿Lo hacemos porque alguna vez lo mencionamos, y quisimos que se realizarán? A lo que dije. ¿Cómo no planear y planear a la vez? Ella dijo. Bueno, ¿algo así? A lo que dije. Pues, pienso que les pasa a todos muy a menudo. A lo que ella con una expresión animada, dijo. ¿Y sabes por qué? ¿A lo que dije? Bueno, ¿se podría decir que es lo que en el fondo queríamos? ¿Así que cómo podemos realizarlo? ¿Simplemente lo hacemos? A lo que ella dijo, exacto. Sin embargo, aún queda la pregunta. ¿Qué nos lleva a relacionar, una cosa con la otra? Digo, unos actos insignificantes como decir que nos gusta el café. ¿Nos llevaron a la mañana siguiente a tomarlo? ¿Es posible que digamos, mi consumo de café ha aumentado? ¿Debería dejar de beber demasiado café? ¿Y nos encontremos mañana tomando un té? A lo que digo. Pues, ¿es relativo? A mí no me importa comenzar mañana con un jugo, un té o un café. ¿Simplemente tomo lo que hay? ¿No cuestiono lo que como? Digo, ¿no es algo en que piense demasiado antes de escoger que desayunaré? A lo que ella dijo. ¿Entonces es relativo? Eso quita nuestra, primera afirmación de decir, que a través de la conversación de ayer se nos dio por tomar café. ¿A lo que dije? ¿Entonces caeríamos en contradicción? ¿A lo que ella dijo? ¿Contradicción? ¿Se levantó? ¿A lo que dije? ¿Lo sé? ¿No es muy clara la pregunta? ¿Así como no lo es la respuesta? ¿Se paró junto a mí? ¿A lo que dijo? ¿Entonces, te lo preguntaré de manera en lo cual entiendas? ¿Que te llevo a tomar café? ¿Es acaso la misma cosa que hizo que te levantaras temprano? ¿Cómo sabía eso? Y además cuando había preguntado, ¿acercaba su rostro hacia el mío? ¿Y yo lo alejaba de ella? ¿A lo que dije, no es algo que deberías saber? ¿A lo que ella dijo? ¿Sólo me baso en suposiciones, pero tú lo confirmaste con tu expresión? ¿Dijo, ella mientras acercaba más su rostro, y yo alejaba más el mío? ¿Cuál es la palabra que describiría más la situación? ¿Así diría? ¿Enredado, atrapado? ¿Como si ella me hubiera retenido? ¿A eso se le llama cuando te gusta alguien? ¿No lo sabía? ¿Quizás no lo era? ¿A lo que dije? ¿No crees que estás muy cerca? Ella miró a los costado, y se alejó de mí. ¿A lo que en forma de pedir disculpas? Dijo, no me di cuenta. Quizás la conversación se volvió tan fluida que hizo que hiciera eso. ¿Adán fue el siguiente en entrar? ¿A lo que al vernos nos saludó y se sentó? ¿Digamos que él fue la causa por qué Sora no siguió la conversación? ¿Después de eso, un día normal? A la mañana siguiente, me desperté a la misma hora que ayer. Voluntariamente me aliste, y tome de desayuno. Un jugo de fresa con una tajada de pastel del refri. Pues, mi madre ya tenía muchos. Terminé, y dije. Un jugo, es curioso. Salí de la casa hacia el autobús. ¿Y del autobús al colegio? ¿Para encontrarme con Sora otra vez? ¿Y así fueron pasando los días? Conversación sin sentido tras conversación sin sentido de ser productiva. Pero sentía que eso me agradaba. Adán, dijo que mi comportamiento había cambiado. ¿Y que últimamente estaba algo más amable de lo normal? ¿A lo que él ya sabía de mis conversaciones extrañas con Sora? Dijo, quizás te guste. ¿No es posible que esté enamorado de ella? ¿A lo que dije? Eso es imposible. ¿A lo que él dijo? Bueno, si no te has dado cuenta. ¿A ella también la ignoras? ¿Se lleva bien con María, y contigo? ¿Quizás esa sea la razón? ¿A lo que dije? Bueno, entonces no hay de qué preocuparnos mientras ella no le tome importancia. Después de conversaciones, ¿sobre por qué un drogadicto deja las drogas? ¿Por qué no robar un banco? ¿O cuál fue la razón por qué elegimos el Sparky de color amarillo? ¿Habíamos llegado, al 7 de junio? ¿Y no sabía nada sobre Sora? Por supuesto, lo único que sabía era su nombre, y sus características físicas. Sin embargo, nunca tomamos el tema de sus padres. ¿Dónde vivía? ¿O si iba a misa los domingos? Así que el 8 de junio por la mañana, decidí preguntarle. Sin embargo, cuando llegué en la mañana, ¿ella estaba ahí sentada? ¿Se le notaba triste? Como si quisiera contarme algo, pero no lo hiciera. ¿Me senté en el pupitre al costado suyo? ¿Me pregunté en voz alta? ¿Cuándo tienes algo que decir, pero no quieres decirlo? ¿Qué debes hacer? Ella dijo. Fran, es algo difícil de decir. ¿Le has dado en el clavo, sabes? Estos últimos meses he disfrutado de estas conversaciones. De hecho, es por lo que vengo temprano todos los días. Siento como si eso fuera una necesidad. Pero creo que eso ya no se podrá. ¿A lo que dije? ¿Por qué? ¿A lo que ella dijo? Nunca te lo comenté. Quizás nunca quisimos tocar el tema. Pero, mi padre. ¿Se podría decir, que es un inversionista golondrino? ¿A lo que dije? ¿Sé de eso? Pero dime, ¿por qué no habrá más conversaciones? ¿A lo que ella dijo? Para mi padre, al parecer no es factible seguir aquí. Así que nos mudaremos. ¿Esas palabras? Quizás nunca las quise haber escuchado. Quizás, si lo sabía por dentro por el tono de sus últimas charlas. ¿A lo que dije? ¿Inaceptable? ¿A lo que ella, dijo sonriendo? Sí, es así, ¿A lo que dije? La vida no es justa. Quiero seguir conversando contigo. ¿A lo que dije? ¿Sabes quizás sí? ¿Existen los teléfonos? ¿Sabes? ¿Sora quizás? Ella dijo, no. Cuando te dirigí la primera vez la palabra. ¿Te dije, que esto era un arte? ¿Algo que no se puede ser bien expresado si es a través de aparatos? ¿A lo que ella dijo, después de un largo silencio entre los dos? ¿Sería mejor, si esto terminara con un beso? ¿Se acercó hacia mí? ¿Acerco su rostro al mío? ¿Yo lo deseaba así? Ella me enredaba cada vez que me hablaba, y sonreirá por aquellas casualidades de la vida. Sus cabellos eran como cadenas para mí. ¿De las cuales no podía, salir, y de las cuales no quería salir? Sin embargo, sentía que algo estaba mal, a lo que con la palma de mi mano, detenía sus labios, muy despacio, y sobre la palma trasera le di un beso a mi mano, rechazando un beso que no quería rechazar, pero a la vez dándolo, a lo que dije, mi linda y curiosa conversadora, ¿no crees que esto sería injusto para mí? ¿Me darás algo que nunca jamás podré tener? Ella dijo, ¿Comiste pastel de fresa? A lo cual dije, ¿Me atrapaste? ¿Ese fue el último día que vi a Sora? ¿María se sentía más sola? ¿Adán no tocaba el tema enfrente de ella? ¿Y yo? Pues yo, estaba, como decirlo, bien, así, enredado. Un día antes de que comience diciembre Adán tocó el tema, diciendo, ¿En realidad te habías enamorado de ella? A lo que dije, la amaba. Sin embargo no creo que ese haya sido un amor de pareja. No es que no haya pensado hacer cosas sucias con ella. Pero, en realidad lo único que quería era protegerla a toda costa. Y es que sentía como si ese fuera mi deber. Como si para eso hubiera nacido. ¿Alguna vez has sentido que quieres proteger a alguien a toda costa? ¿Sólo por querer hacerlo Adán? A lo que él dijo. Sólo una vez.